El candidato presidencial de oposición Salvador Narrala acusó el martes al presidente Juan Orlando Hernández de intentar cambiar los resultados de las elecciones del domingo en Honduras. En entrevista con AFP dijo que hay indicios de que el Tribunal Supremo Electoral está fabricando nuevas actas para cambiar el resultado en favor del mandatario que busca reelegirse, amparado en el cuestionado fallo de un tribunal, aunque la Constitución lo prohíbe. Si no continúa de presidente se lo van a llevar extraditado del país. Ese es el problema que él tiene. O sea, él tiene cuentas y lo ha delatado muchos medios internacionales. Obviamente que lo respetan por ser presidente. Como presidente el hombre tiene una inmunidad. En el primer corte de resultados la madrugada de lunes, con 57% de las actas, el Tribunal Supremo Electoral dio a Narrala una ventaja de cinco puntos. Posteriormente interrumpió la transmisión y anunció que el resto se contabilizaría con las actas físicas transportadas a la capital. El martes, el tribunal comenzó a subir resultados a su página web conforme avanza el escrutinio. Con el conteo del 61,86% de las actas, la ventaja del opositor se redujo a cuatro puntos. Narrala opina que el oficialismo trata de crear un caos para obligar a decretar un estado de excepción y tomar control junto a su círculo y las Fuerzas Armadas. En el caso que sea necesario y que nuestro pueblo necesite que vayamos a las calles, los vamos a acompañar. Según Narrala, el mandatario tiene control sobre seis partidos minoritarios que disputaron la presidencia y que los utiliza para adulterar los resultados y asegurar su victoria. El opositor dijo que espera tener en su poder la totalidad de las actas originales para comparar los resultados con los que publique el tribunal y anunció que como último recurso irá a la comunidad internacional para presentar las denuncias.